Una novela ejemplar de Cervantes que se ha licenciado en el que hiciera. A ver, es un chico que va a pagar sus estudios y se va con una familia de extranjeros a Salamanca a hacer sus estudios. Y se encuentra con un chico que se llama Don Diego y le dice que si se quiere ir a Italia a la guerra, pero él dice que sí, pero que se va por su cuenta para no ir.